Muy bien, vamos a ver este video y... Pues hay muchas cosas que aprender de este video, miren. Lo vemos y ahorita lo analizamos. Avanza el compañero. Voy a dejar que lo vea. Vamos a ver. Muy bien, bueno, pues ya vieron en qué acabó. Vamos a analizarlo. Viene la persona. Se da cuenta que pues aquí está un cajón, una tarima, un material. Le saca la vuelta. Pues no vio necesario él moverlo. Entra por su material que lleva. Lo toma. Y acaba de pasar hace unos segundos. Tal vez lo que dijo él fue, bueno, pues levanto el material para ver dónde está lo que me obstruye el paso. Pero ya para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde y va a pasar esto. Muy bien. Primero, cuando veas un material que te impide, que te impide el paso, que te va a afectar, debemos de moverlo. Debemos de hacerlo para un lado, eso es lo lógico. Segundo, si el material que estás tomando no te permite una buena visibilidad, ¿qué debemos de hacer? Ir de reversa. Así que él, si se hubiera ido ahí de reversa, no le habría pasado lo que estamos viendo. Probablemente se confió y dijo, ahorita que levante hasta arriba, voy a ver qué es lo que me estorba. Pues eso está mal también, avanzar. Otra, si tú llevas un material, una carga pesada en la parte de arriba y frenas, ¿qué va a pasar? Le va a ganar el peso y se va a ir hacia adelante. Por último, pues bueno, ahí platíquenme cuánto se habrá tardado esta persona en el retrabajo de levantar todo. Ahí para los que nos ha pasado, qué tanto duele, qué tanto duelen las costillas, un golpecito de estos. Ahí quiero, ahí ver sus comentarios, opiniones, cómo ven. Error de operador. O qué opinan. ¿Qué otra cosa vieron? Ahí me platican ustedes.